Buenos días, señorías. Estamos debatiendo esta mañana una moción totalmente ociosa, porque se trata, en definitiva, de acordar en esta Cámara algo que ya se está haciendo y que se ha anunciado. En definitiva, se trata de bendecir. Es una moción de bendición, de bendición de la campaña de autobombo de uno de los delfines en su carrera hacia San Esteban. Y de eso se trata, en definitiva, lo que se está planteando en esta iniciativa. Y me parece, verdaderamente, una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo, toda vez que los proyectos que se han planteado están ya, y de hecho se han relatado, están ya concretados y, por tanto, el límite financiero está ya, de alguna forma, planteado, salvo que se planteen, en definitiva, nuevos proyectos y, por tanto, una ampliación de los recursos económicos, financieros, presupuestarios, para nuevos proyectos. Pero lo que conocemos hasta ahora no es así. La consejería saca convocatoria de proyectos de innovación educativa, tanto para enseñanzas no universitarias como para la formación profesional, dos líneas. Dos líneas o dos ámbitos concretos, ¿no? Un primer ámbito con tres líneas a los que se ha hecho referencia, con una dotación de 87.000 euros, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está confinanciado por el Fondo Social Europeo. Es decir, el esfuerzo también que hace la comunidad autónoma pues es un esfuerzo limitado. De esos 87.000 euros, pues ya hay comprometidos 85.800. Por tanto, el proyecto, esas tres líneas a las que se ha hecho referencia con los distintos proyectos, la línea A con tres proyectos, la línea B con 14 y la línea C. Yo tengo 22, usted ha dicho 23, pues serán 23, pero está ya, de alguna forma, está ya concretado. Y en cuanto a los proyectos de innovación educativa de enseñanzas no universitarias, estamos hablando de 40.000 euros presupuestados y la convocatoria se ha resuelto ejecutando tan solo 34.710. Es decir, hay incluso un ámbito o una parte del programa que no se ha ejecutado. Al igual que ocurre con los proyectos de innovación educativa de formación profesional con esos 87.000 euros, pues faltaría todavía una cantidad concreta por terminar. Por tanto, que estamos debatiendo aquí, que vamos a aprobar, que vamos a aprobar que vaya a suponer impulso al Gobierno sobre algo añadido sobre lo que ya se ha hecho. ¿Hay alguna otra iniciativa en este sentido? ¿Se va a invertir más dinero? ¿Se va a ampliar el presupuesto? Yo creo que eso es fundamental saberlo, porque si no, lo que estamos aprobando, pues lógicamente no tendría ningún sentido, porque estaríamos votando algo que ya, de algún modo, se ha hecho. Aparte de que las cantidades a las que estamos haciendo referencia son realmente unas cantidades nimias que no van a tener absolutamente ninguna repercusión, más allá de la repercusión meramente simbólica, no van a tener ninguna repercusión sobre la innovación educativa. Es decir, esto para lo único que sirve es para garantizar efectivamente esa campaña de autobombo a la que he hecho referencia. Y no deja de ser, en definitiva, pues algo anecdótico. Mientras se recortan inversiones, se recortan recursos humanos, se recortan recursos materiales, se aumentan las horas del profesorado, se recorta el presupuesto en mantenimiento, las bajas tardan en cubrirse más de diez días, se suprimen programas de atención a la diversidad y, mientras nos entretienen ahora aquí, en un debate con concursos menores que no tienen absolutamente ninguna transferencia. Ah, y además se han dejado a más de 50.000 alumnos y alumnas sin beca. Y aquí estamos debatiendo sobre una cuestión que para lo único que sirve es para que todos los días estemos viendo a uno de los delfines saliendo día sí y día también en los medios de comunicación. Por tanto, pues yo voy a votar que no, porque me parece que aquí estamos precisamente para abordar los problemas que realmente tiene la educación y no para perder el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor pujante. Señor Jiménez, tiene la palabra.